El problema que tenía esta gente cuando estaba midiendo era que, a ver, ellos medían y veían que cantidades distintas de distintas sustancias reaccionaban, por ejemplo, reaccionaban 16 gramos de oxígeno con 2 gramos de carbono, ¿vale? Y decían, vamos a ver, si todos fueran iguales, reaccionaría uno con uno de otro o uno con dos de otro Pero es que cada uno es distinto, si te pones el cloro y el sodio, pues el sodio es 23, reaccionan 23 gramos de sodio con 35,5 gramos de cloro, ¿cómo te comes tú eso? ¿Qué hay constantes para que yo pueda relacionar las cantidades de que reaccionan? Y dijo uno, espérate, yo creo que va a ser que esto está formado por cosas muy chiquititas y que hay cosas chiquititas que pesan más y otras cosas chiquititas que pesan menos Y dijeron, mmm, a lo mejor va a ser eso Entonces tú me estás diciendo que como el sodio o como el oxígeno es más gordo Uy, he puesto aquí carbono, aquí no, y quería poner hidrógeno Que el hidrógeno, claro, cuando yo cojo un montonazo impresionante de moléculas de oxígeno Y una cantidad impresionante de átomos de carbono Mmm, claro, el oxígeno que reacciona con el carbono va a ser más ¿Vale? Entonces dije, no, espérate, entonces vamos a quitar la masa Y lo que vamos a contar va a ser el número de eso tan pequeñito que reacciona Entonces se pusieron a contar, a calcular No a contar, porque todavía no hubieran terminado, si hubieran empezado a contar Y dijeron, mira, yo creo que el número que vamos a coger Le vamos a llamar número de abogadro Y va a ser 6,022 por 10 elevado a 23 Que no tiene unidad, no tiene unidad, porque es como una docena Una docena son 12 de lo que sea Da igual que sean huevos, garcetines o lo que sea, son 12 Y este se le llamó el número de abogadro Y dijeron, pero el número de abogadro nos vamos a hinchados de cuenta Vamos a quedar en una cantidad Que para todo sea lo mismo Y que sean distintas masas, pero que sea la misma cantidad en número de átomos Y eso le llamaron mol Un mol de lo que sea Son 6,022 por 10 elevado a 23 de lo que sea ¿Vale? Un mol de Emilio, pues serían todos esos Emilio ahí Mundo lleno de Emilio Una barbaridad Y vieron que claro Al sumar un montón de moléculas que pesan más Un mol De hidrógeno, por ejemplo Pesa un gramo Pero si yo cojo un mol Que son una cantidad impresionante De moléculas de oxígeno Perdón, de átomos de oxígeno Me va a pesar 16 gramos ¿Por qué? Si es la misma cantidad ¿Por qué uno pesa más que otro? Pues porque el hidrógeno es chiquitito Y el oxígeno es más grande Es la misma cantidad En unidades Pero no en masa ¿Vale? Entonces, típico problema que te pueden poner Tenemos 100 Gramos de agua ¿Vale? ¿Cuántos moles son? Tú tienes que saber Que un mol De una sustancia Es el peso atómico O el peso molecular Expresado en gramos ¿Vale? Entonces El peso molecular del agua sería Hay dos hidrógenos Y un oxígeno Y un oxígeno 18 Digo 16 18 Entonces Un mol De agua Son 18 gramos De agua Hay dos formas De calcularlo Una Haciendo una regla de 3 Si un mol De agua Son 18 gramos 100 gramos Serán X Pero Yo te voy a enseñar De una manera mejor Como mejor Para mi no es mejor Pero es lo que enseña Moles de agua Que es hacerlo Por factores de conversión ¿Vale? Tú escribe lo que quieres modificar 100 gramos De agua Y ves La equivalencia Que hay Entre los moles Y los gramos De agua Porque quieres pasar De gramos A moles Entonces tú pones Abajo El que quieres simplificar Si son 100 gramos Pongo aquí 18 gramos De agua Es Un mol De agua Y fíjate Que me queda lo mismo 100 partido de 18 Que es 5,56 Moles de agua Entonces nosotros Vamos a usar los factores De conversión No porque me guste más a mí Ni nada Sino porque es lo que más Los que más usan ¿Vale? Ahora te preguntan Típica pregunta ¿Cuántas moléculas De agua hay? Entonces ¿Cómo sería? Voy a hacer un factor De conversión 5,56 moles Y un mol De lo que sea Son 6,022 Por 10 elevado de 23 Moleculas Entonces esto me va a dar 3,345 Por 10 elevado de 24 Moleculas de agua ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Qué más te voy a preguntar? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Entonces Hago otro factor de conversión Si 3,345 Por 10 elevado de 24 Moleculas Si una molécula De agua Tiene Dos átomos de hidrógeno Sería multiplicarlo por dos ¿Vale? Y esto da 6,69 Por 10 elevado de 24 A 24 que es Átomos de hidrógeno ¿Te has quedado con el cuento o no? ¿Seguro? Que tenemos que ir ¿Qué? Para